La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, ACA, en unión al grupo de estudiantes de la clase de campaña y relaciones públicas del recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, trabajaron en conjunto este proyecto que recalca entre la población joven, velar por las recomendaciones y buenas prácticas en el manejo vehicular. Para llevar ese mensaje de concientizar a la juventud, especialmente ante la alta incidencia de accidentes en las vías públicas del país, donde estamos sobre 72 fatalidades más que el año pasado, 58 de ellas entre los jóvenes entre 20 a 29 años. Así que qué bueno que sea este acuerdo entre los jóvenes universitarios, que son los jóvenes quienes le van a hablar a los jóvenes sobre la conciliación a la hora de conducir un vehículo de motor en las vías públicas del país. A veces es necesario que las palabras sean más congruentes, más constantes y que resuenen en la mente de todos nosotros los jóvenes para que creen impacto. Por eso nosotros creamos este eslogan, al garete no se guía, guíate guiando bien, porque son palabras que son utilizadas por los jóvenes que nuestro mercado meta. Independientemente, el propósito es llamar la atención sobre el uso correcto de las vías públicas por parte de los jóvenes. La negligencia y las violaciones de las leyes al conducir podrá conllevar otras consecuencias severas para los infractores. Alcohol, usos descontrolados, tanto cannabis medicinal, velocidad, no malvete, no licencia de conducir, son los detonantes dentro de las exclusiones, mejor llamada, como es la palabra correcta dentro de la ley, que excluyen al ciudadano de recibir servicios o la cubierta de nosotros en la ACA. Si hay un detonante de estos, quedan excluidos por ley por parte de la ACA y entonces entramos en un recobro de dinero en contra de ser lesionado una vez ya haya recibido los servicios de salud. Para Noticias 360 les informaron Jorge Negrón y Raúl Camilo Torres. ¡Gracias! ¡Gracias!